Hola, soy Marisa Santoy de Night Live Picture Productions, los invito a ver nuestra nueva producción que saldrá cada sábado en Televisa, donde cubriremos eventos en El Paso, Juárez y Las Cruces. Desde conciertos, antros, restaurantes y eventos especiales, tendremos las mejores entrevistas con tus artistas favoritos. Empezando con Javier Rosas, este próximo sábado 13 de agosto en Centenario Discoteca. Y próximamente tendremos a Julián Álvarez, en el cual Felicidad El Paso, Texas. ¡Los esperamos!